¿Qué onda muchachos? I'm Sabino, mi nombre es Sabino y el día de hoy estamos en Alta Plaza uno de los centros comerciales, uno de los malls más bonitos de toda Panamá, cabe destacar este en particular me gusta bastante y el motivo de este video es que vengo a este hermoso centro comercial como ven acá, para hacer algunas compras y siempre me dicen Sabino, ¿por qué no grabas un poco acerca de los precios? incluso ya tengo varios videos como este, está bien, que fue bastante popular porque grabé tiendas acá en Panamá con unos extranjeros ecuatorianos, tenemos acá incluso desde 0.49 centavos de dólar me descontaron el IVA que son 7%, salieron como 17 dólares ¿Cuánto estarían estos zapatos en Ecuador? alrededor de unos 35-40 dólares ellos se volvieron locos por los precios porque habían camisas desde 40 centavos, desde 50 centavos esto fue en el centro comercial Albrook, que cabe destacar es un centro comercial digamos popular o sea, van todo tipo de personas, personas con mucho dinero y personas con poco dinero también porque hay cosas muy baratas este centro comercial en particular, no estoy diciendo que tienes que pagar para entrar pero las tiendas que hay acá son un poquito más internacionales, podríamos decir podemos encontrar Nike, Adidas, Benz, Aeropostal, todo este tipo de marcas pero que a mi parecer son muy baratas aquí en Panamá en comparación a lo que yo he visto en otros países de Latinoamérica así que el objetivo de hoy es descubrir qué tan caro, qué tan barato son estas tiendas, estas prendas de ropa de vestir o cualquier otra cosa que podemos encontrar aquí en Alta Plaza Mall mira, de verdad que está bastante bonito o sea, que en la entrada tiene un Applebee's, que es como un restaurante gringo americano digamos que se ve medio fancy, se ve bonito la verdad, la madera, todo, las luces no me gusta mucho ese restaurante es más o menos como Friday's, tiene ese tipo o sea, no es comida súper gourmet, súper rica pero sí es como rápido y bonito o sea, como para la foto de Instagram está bien o sea, mira, está en la entrada, Alta Plaza entonces, bueno, podemos ver que tiene varios niveles está muy bonito todo, mira, hay muchas tiendas mira, acá está la Nike, la Nike también tiene como un piso hacia arriba y bueno, acá actualmente en este centro comercial tienen como un Go-Kars, que es nuevo, que es toda esta cuestión de acá eso está muy bonito, eso está muy bonito todavía no he ido, porque está muy 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 nuevo pero me gustaría ir, pero bueno, el día de hoy necesito comprar los regalitos que necesitamos hacer mira, están todos estos zapatos, tanques y los Air Force One hay Jordan, hay Converse cuánto cuesta unas Converse, unas Chuck Taylor así en tu país bueno, vamos a verlas aquí no sé dónde me estás viendo, así que lo voy a colocar en USD que son dólares americanos y tú haces la conversión, ¿no? son de dama, pero bueno, vale por ejemplo, estos zapatos muy icónicos son unos Air Force One y están en 129 dólares esta tienda, está bien, que vende muchos zapatos deportivos tiene a veces muchos descuentos bueno, está este como con terciopelo que son unos Air Force One cuesta lo mismo, ¿no? cuesta 129 dólares me gustan estos, creo que son como unos Kord no sé si se llama así están en 79, los veo más baratos y la suela es casi la misma ah, bueno, mira, aquí están los Chuck Taylor pero bueno, estos Chuck Taylor cabe destacar que son como los anchos y cuestan 75, mientras los normales cuestan 59 59 dólares por unos Chuck Taylor me parece algo bastante económico y bueno, ya con esos precios bastante generales pueden ver cuánto cuestan las cosas vamos a otra tienda porque de verdad lo que voy a comprar no es esta tienda pero bueno, fue una de las primeras y bastante icónico, ¿no? vale la pena vale la pena como mostrar esto vale la pena, ¿no? Chuck Taylor los venden en todos lados cabe destacar que aquí en estas tiendas a veces yo he comprado que si unos zapatos Puma unos Skechers o en tiendas acá que si en 19 dólares pero tienes que buscar bien me refiero, mira está esta tienda que se llama Oscar de la Renta no sé si alguna vez han escuchado la canción que dice comprarte un vestido de Oscar de la Renta tranquila que llegue en mi primer millón son tiendas, digamos, caras tenemos la Calvin Klein la Forever 21 que bueno, Forever 21 no es tan caro, ¿verdad? podemos entrar ahí y de ahí puede salir un buen regalo es una marca americana buena y barata el 21% de descuento ¿ves? de esto es lo que hablo y tú tienes que ir y llegar y decir mira, ¿dónde está el descuento? y así vamos a ver siete palitos me gustan, me agrada y se siente de una calidad bastante buena y muchas cosas mira, 23 dólares las chaquetas y las camisas final, está bien se encuentra lo que es la oferta mira, todo esto es de hombre hay muchos hoodies pantalones joggers camisas suéteres jeans y todo tiene 21% de descuento entonces, por ejemplo, este este en 26 me imagino que 26 menos el descuento tal vez quede como como en 20 19 bueno, más los taxes aquí se le tiene que subir el 7% me encantó está bien está súper cool se puede usar cerrada y es una camisa o se puede usar como con algo abajo y es una chaqueta me encantó está muy barata pero como esta es la que voy a regalar no puedo decir el precio o sea, no puedo no, no, no puedo pero si me lo colocas en los comentarios tal vez esta persona puede ver el video pero tal vez no en los comentarios me lo comentas abajo yo te voy a dar el precio pero está muy barato o sea, está muy, 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 muy barato incluso viendo estas otras cosas ¿verdad? está muy barato está más barato que todo esto y creo que consigue una joya porque si se dan cuenta mira, esta no está rota y ya las demás ya son otro estilo y hay solamente de esa talla y esa es la talla de la persona a la cual se la voy a regalar así que bueno, con cuestiones de descuento está bien si tienes que ver muy bien porque tal vez tengas una sola una sola talla no pudieras comprar dos como en este caso que solamente está esta me gustó me gustó voy a llevar esta por haberte un igual y vamos a ir a otras tiendas a ver si compramos otras cosas es publicidad paga ni nada por el estilo pero está estaba bastante barato y cabe destacar que la bolsa la venden a un centavo aquí y le dije puedo comprar 100 bolsas y me dijo que sí o sea, 100 bolsas sería un dólar o sea, si quieren comprar bolsas las del super valen como 14, 20 centavos aquí valen un centavo puedes venir y tener 100 bolsas así como esta grandota mira, es grande y medio resistente me gusta me agrada me genera cierta confianza entonces bueno, mira ya nos vamos con esto y salió muy barato salió más barato de lo que pensé y bueno, nada ya no me contengo voy a decir el precio que cabe destacar no importa si la persona a la cual se lo voy a regalar lo ven me costó 14 dólares ya con los impuestos honey, me ayudas con la factura para que se vea la factura por favor mira, vamos a agarrar la factura para no mentirles 14,37 ya con los impuestos yo había dicho que estaba barata cuando estaba en 18 porque me pareció barata es una chaqueta que tiene muchos usos está nueva y bueno, es de una tienda americana lo quedó en 14 y yo le dije ¿qué? ¿por qué? porque es que ya tenía una raya o sea, ya tenía un descuento pero es más descuento todavía me gustó estaba comentando está bien este video puede ser para ti que estás interesado en venir a comprar cosas o simplemente si estás en Panamá puedes venir y es un centro comercial bastante bonito bastante atractivo donde puedes venir y sentar tomarte algo mira, puedes traer a tus niños mira lo bonito que es este centro comercial bueno, así ya está la Max Store y esto tampoco es como dije anteriormente no es pagado pero hay una tienda donde siempre hay descuentos pero que sí del 70% de descuento que es la Ario Postal y yo no tengo casi nada Ario Postal pero sí es muy bueno como para hacer regalos mira, aquí está la Max Store a veces me preguntan de dónde son mis lentes estos que están acá y los compré ahí Sunglass Hut o Hutu no sé esa es que está allá arriba algo bastante gracioso que acabo de escuchar era una pareja está bien que estaban hablando que ni siquiera Miami o estaba hablando de otros centros comercial que no los voy a nombrar como para no menospreciarlos pero estaban comentando de que este centro comercial en comparación a otros estaba muy bonito la verdad es que no tengo todo el contexto de lo que estaban hablando pero si ellos dicen que estaba bonito cool y sé que para muchos está bien tal vez una camisa en 14 dólares 20 dólares camisa chaqueta como la que compré es algo bastante caro pero cabe destacar que es de la marca Forever 21 cuánto cuesta una ropa así en tu país de esa marca porque incluso les repito acá en este video lo pueden ir lo voy a dejar el link en la descripción conseguir prendas de ropa en centavos literalmente podías comprar camisas pantalones en un dólar o menos de un dólar así que es una locura ¿no? o sea que con los mismos 14 dólares que gasté aquí pude haber hecho un outfit o tal vez dos outfits pero no es la misma marca continuando con el tour de tiendas está la Crotch aquí está el área postal que es la tienda a la que les digo donde siempre hay rebajas pero full full imagínense si en Forever 21 había rebajas de 21% acá ya te dice ¿qué ves? 40% de descuento en mercancía seleccionada bueno no solo eso mira 60% de descuento en mercancía seleccionada 60% es un porcentaje bastante alto es más de la mitad o sea que cuesta 10 o sea vale 4 ¿sí me explico? el jugo la meca ¿verdad? está siempre como acá escondidito donde está esa música súper alta todo en esta parte de la tienda tiene un 70% de descuento por ejemplo aquí dice 12.5 si la prenda dice 2 que vale 12 dólares te queda en 3 este que decía que vale como 40 y pico te queda que 117 dólares de verdad que es una ganga y así hay muchas cosas o sea desde 3 dólares en adelante aeropostal nuevo de verdad que tienen que ir a esta parte de la tienda aquí está una chica y ya me había impresionado bastante porque por ejemplo en Albrook incluso los mismos vigilantes no quieren que le den publicidad a su centro comercial y acá pasé como de una manera bastante presencial cerca de los policías y vigilantes para ver si de una u otra manera me decían algo y no como que los dueños de alta plaza si son inteligentes pero aquí estamos en aeropostal no vas a salir y me están diciendo oye mire ¿qué tal? ¿por qué estás grabando? yo lo estoy mencionando que es como para mostrar los precios más baratos de marcas internacionales en Panamá como Aeropostal como ya vimos a Forever 21 Crots y así o sea demostrando lo buenos que son ¿tienen algún problema con eso? mire estas personas que si son inteligentes no como en Albrook que ahí si como que he llevado varios choques y eso si como que me pegó un poco porque yo que soy dueño de empresas de negocios si alguien va a grabar en mi negocio tú crees que yo le voy a decir stop donde sea que lo suba diciendo como que wow esto es una miércoles o no igual es publicidad igual es algo bueno y es algo gratis este yoga está bien que está cool porque ya yo no soy como de jean de eso de estar usando correa mira esto te lo colocas que lo amarras ahí y ya entonces dice que sale como en 49 dólares menos el 70 esos son como 14 dólares como lo vimos en la tabla seguramente lo coloco por acá está muy barato vamos a decirme que va bien por ejemplo mira yo este es un yoga que es de la Díaz y es muy cómodo es muy cómodo la comodidad por delante la verdad que me gusta bastante pero es muy grande para mí siento que me queda muy grande y tal cual como dije a veces no hay las tallas pero si está todo muy económico horas de almorzar está bien pedimos una comidita yo pedí un bistec New York importado y mi novia pidió unas pechugas de pollo ¿verdad? pechugas de pollo a la mozzarella ahorita van a ver cómo queda todo lo cool es que te lo traen a la mesa siendo esto como muchos restaurantes de comida rápida bueno Olive Garden no pero la mayoría si son como restaurantes de comida rápida te lo traen a la mesa con esto del numerito está cool coloqué el bolso para que tuvieran como un soporte y vean a través de esta jungla que está acá mira esta comida ves esto es una New York unos patagoncitos una sodita y su pollito a la mozzarella con tomate yukita y mazorca por 20 palos me parece aceptable me parece aceptable no está regalado pero no está caro de verdad que es una comida muy rica me gusta me gusta y bueno muchachos sin más que decirle cométame abajo si te gustó este video si piensas que los precios que vimos el día de hoy están baratos sobre todo en la aeropostal creo yo y bueno también me faltó visitar otras tiendas dime que tienda me faltó por visitar colócamelo abajo como tú harías el video de igual manera te invito a que vayas a ver el video anterior el cual grabé en Albrook el cual hay cosas extremadamente baratas sin más la otra mitad es la de ustedes bye los quiero mucho